Música Ay mi México Te tenemos que sacar adelante Fuerzas Yo soy Ciro Di Costanzo y les cuento En corto Cuando termine El confinamiento Vamos a salir y nos vamos a encontrar con una economía En una crisis profunda Así que hay que poner las cosas en claro Es decir La población económicamente activa De México recibe sus ingresos Básicamente de tres fuentes La primera es trabajar para gobiernos Que es un porcentaje muy pequeño La segunda es trabajar para organizaciones O empresas Que quiere decir la mayoría de la población Y la tercera es autoemplearse Es decir, tener un changarro Ser un empresario Tener una empresa No importa si es formal o informal Esto quiere decir que la manutención De las familias mexicanas Está relacionada con la empresa En un 90% de los casos Con este panorama El Consejo Coordinador Empresarial Propone 68 medidas al presidente Que tienen por objetivo Detener la hemorragia de empleos Como principal Después Proteger a las pymes A las pequeñas y medianas empresas Y tercero Reactivar La economía Con carácter de urgente Sin embargo El presidente recibe la propuesta Y la desdeña Dice que no va a rescatar Potentados Literal Entonces aquí Lo que yo veo es Una confusión tremenda El presidente No es lo mismo un potentado Que un empresario Habemos miles y millones De empresarios en México Pero muy pocos potentados Dos Cadenas de producción Las tenemos que restablecer Porque tenemos un tratado De libre comercio Firmado con Estados Unidos Y Estados Unidos Está presionando Y tres El empleo El mismo presidente Ha reconocido Que De lo que va del año Se han perdido Medio millón de empleos Medio millón Si no hacemos algo Vamos a acabar el año Con un millón y medio De empleos Y va a ser un desastre Y en ello Se va el éxito O el fracaso De su administración Señor presidente Pero más importante aún De México Así son las cosas Y así se las estamos contando En corto ¿Te gustó? Pues compártelo ¿No te gustó? Pues combátelo A fortiori Pero no te quedes indiferente Porque se trata De México Así que aquí abajo Cuéntamelo Toto Toto Cafecito Porque si no Toto ¿Toto ¿Toto